Le contaron que cuando él había ingresado, se desmoronó, se desmoronó y se echó a llorar. Es más, Elio Herrera te acaba de decir que le pidió que no lo abandone, pero recién me parece que ha tomado conciencia de la gravedad de este hecho. A eso iba, recién ha tomado conciencia. Él estaba muy, muy por encima de todos. Dime, ¿tú piensas que Otorongo no come Otorongo, tal como se decía en el Congreso, también en este caso? Por la diferencia que se ha dispuesto entre Andrés Hurtado y la fiscal, por ejemplo, que es lo que más ha llamado la atención. A ver, yo creo que lo que ha sucedido últimamente, en los últimos años, es que se ha apelado a una suerte de autocrítica desde el Poder Judicial, a un análisis que tiene que ver con algo que decías antes. Es decir, la prisión preventiva, en base a lo que hemos visto, sobre todo en el marco del caso Lavallato, ahora es un último recurso. Es decir, únicamente va a prisión preventiva aquel que corra, digamos, o que para el juez, para la interpretación del juez, pueda poner en peligro la investigación o pueda darse a la fuga. Y en eso sí ha sido muy claro el juez Checkley, en decir que en el caso de Chibolín, de Andrés Hurtado, el hecho de no haber dado direcciones, por ejemplo, o haber dado direcciones donde luego no aparecía, se aloja en un hotel, cuando se supone tiene un departamento alquilado, y donde entiendo la policía que había estado ya siguiendo sus pasos, no lo había encontrado, le ha jugado en contra. Es un tema estrictamente procesal. Y dime, ¿y a la juez Peralta no le puede jugar en contra el que le hayan encontrado, a la fiscal, perdón, Peralta, no le ha jugado en contra encontrarle un pasaje listo y una maleta hecha? ¿También eso no es por lo menos un intento de obstruir la justicia? Ella está sometida a una serie de reglas. Ella no puede salir de la zona donde reside. Tiene que firmar un control biométrico. Si ella incumple alguna de esas medidas, se le aplica el mayor rigor. Es decir, también irá a prisión preventiva. Pero lo concreto es que a la fecha entendemos, además, que ella puso su pasaporte en manos de lo juzgado. Es decir, desde un primer momento dijo, ok, me allano a la investigación. En el caso de Chibolín, si te das cuenta, no. No, porque el solo hecho de haberse internado, de haberse alojado en una clínica, primero en un hotel, y luego en una clínica. Se ha descubierto recién ahora, en este expediente, se dice que estuvo en el Hotel Westin. Estuvo en el Hotel Westin dos días. Claro. Estuvo luego internado. Después en la clínica esta, donde él había, además, dijo en una primera instancia que el dueño de la clínica le había dicho que le iba a alquilar una habitación. Lo que a veces no es muy creíble, porque tú no vas a vivir en una habitación de una clínica. No, lo mejor que debe ocurrir en estos casos, yo creo, en base a la experiencia, es que tú te allanes a las investigaciones. Hoy, por hoy, en efecto, ya el sistema judicial peruano toma en cuenta esto que ha comentado el abogado de Chibolín también, que se trata de un juez muy garantista. Es decir, para él tenía que probarse ese arraigo domiciliario y el arraigo laboral, que tampoco lo tiene. Exacto. Entonces, vamos a que son dos elementos. Exacto, porque Panamericana ha hecho comunicados públicos, que claro, tú puedes entenderlo de muchas maneras, ¿no? Porque dicen que él tenía un contrato, pero que se ha suspendido el contrato. Suspender el contrato no es lo mismo que el contrato termine. Pero, ¿él va a seguir trabajando y va a seguir percibiendo honorarios por ese contrato? ¿Va a seguir haciendo el programa en la circunstancia en la que se encuentra? No creo, no creo, pero claro, porque además él es el que alquila el programa y el que él le paga a Panamericana. Claro, es una empresa suya la que da el servicio y que alquila el espacio. Exactamente. Y el canal ha sido drástico, ha emitido hasta dos comunicados ya. En el último ha dejado claro que ya no tienen ninguna relación. Y es verdad, existe un contrato, pero hay circunstancias que pueden llevar a una de las partes a resolver el contrato o a dejarlo, digamos, en puntos suspensivos, que yo creo ha sido la posición de Panamericana. O sea, Panamericana ha dicho, yo no quiero tener nada que ver con este señor, porque cuando él alquilaba, antes no tenía una investigación en su contra. Porque, claro, porque además Panamericana no le pagaba, era al revés. Y lo que suponemos en estos casos para este juicio de prisión preventiva, esta audiencia de prisión preventiva, era que tú tienes que demostrar que tienes algún ingreso. Un ingreso mensual, un ingreso de percibes, que se le había dado el 15 de diciembre con esta citramé. Si tienes que demostrar que hay motivos por los cuales tú te vas a quedar aquí. Primero, porque tienes que cumplir con un contrato. Segundo, porque él menciona el caso de la hija, que es válido, la hija menor de edad, del caso de Andrés Hurtado. Pero yo creo que lo que más le ha jugado en contra ha sido el tema del domicilio. Creo que ese punto, y bueno, el contrato que tú mencionabas con esta empresa, que él exhibe a último minuto, lo había firmado el 15 de septiembre. ¿Por qué? Porque lo de Panamericana ya había quedado en suspenso. Claro, o sea, ya es dudoso. Así es. Es dudoso, claro. Y como dices, de repente el juez fue bastante prolijo en esto, muy detallista. Nos puede parecer injusto. Es decir, uno dice, claro, lo que he escuchado que se menciona, la funcionaria pública es la fiscal. Eso está dentro del análisis de lo que se conoce como prognosis de la pena o el delito que se le atribuye. Pero en el caso de la Arraigo, de pronto ella tuvo una mejor defensa o fue mejor asesorada que él. Claro, porque además, en el caso de funcionario público, creo que se debería de ser un poquito más, digamos, duros. No lo sé. Claro, pero los tres están investigados por los mismos delitos. Los tres están sometidos a las mismas reglas y el criterio finalmente es el del juez. ¿Qué crees tú que la cuestión mediática, este alboroto mediático y farandulero que tiene la figura de Andrés Hurtado ha podido influir en la decisión del juez? Yo creo que en este caso no, que él ha sido absolutamente, a ver, entendiendo que él es una figura mediática, ha sido muy pegado al tema del trámite y a las exigencias, a lo que dice el documento, ¿no? Y todos vimos, Maragalli. Y creo que muchos abogados coinciden en eso. Muchos abogados muy serios coinciden en eso. Hay un doctor Rodríguez que se anuncia primero como abogado de él y que luego se separa de la defensa. Y lo deja con un abogado de oficio. Lo deja con un abogado de oficio. Durante esa audiencia, el propio Andrés Hurtado dice que tiene TDAH. Y es más, cuando se le dice, ok, lo va a examinar un médico, él se niega. Entonces, él mismo pone trabas para que se confirme un diagnóstico al que él recurre para justificar la imprecisión de sus respuestas. Sí, fue realmente bastante payasesca las respuestas que él dio en la primera audiencia esa donde tú muestras... ¿Tú no veías a una persona con disposición, por lo menos, buena capacidad de someterse a la justicia? No, no, veías a una persona que parecía que se estaba riendo de sus entrevistados, de la persona que la entrevistaba. Entonces, yo creo que eso también es una falta de respeto. Le faltó un poco más de humildad y de sinceridad para, digamos, afrontar esa audiencia. Y eso lo valora mucho al final el juez, en tomar la decisión. Yo creo que se vio muy soberbio, muy... No sé, esto para mí es una tontería. O sea, yo gano 100 mil, 200 mil, no sé cuánto gano. No sé cuánto, no me acuerdo los teléfonos que tengo porque tengo TDAH. Es decir, perdóname, pero tú vas a una audiencia del control de identidad y lo mínimo que tienes es que ordenar tu información porque sabes lo que te va a preguntar la autoridad. Así es. Bueno, si no te acuerdas, haces que tu abogado te recuerde tu número telefónico y te lo apunte, ¿no? Tiene que ver mucho con la voluntad. Por eso te decía de tú someterte a la justicia. En el caso de la fiscal, sí, puede haber agravantes, pero ella desde el primer momento, quizá por su experiencia como fiscal, dijo, mi mejor estrategia de defensa va a ser ponerme aquí. Y estuvo, creo que mejor asesorada, ¿no? Porque este abogado de oficio creo que no tuvo mucha injerencia a la hora de aconsejarlo. Además, en el último minuto. O en todo caso, él creo que no se dejó aconsejar mucho, ¿no? También. Bueno, circunstancias, pero el caso concreto es que hoy nuestra reportera Candi Quispe, que cubrió la llegada, tuvo contacto con algunas personas del penal también, que le contaron que cuando él había ingresado, se desmoronó. Se desmoronó y se echó a llorar. Es más, Elio Herrera te acaba de decir que le pidió que no lo abandone, pero recién me parece que ha tomado conciencia de la gravedad. Recién ha tomado conciencia de la gravedad de este hecho. A eso iba, recién ha tomado conciencia. Él estaba muy, muy por encima de todos. No, esto va a pasar. No, esto no es nada. Yo soy andesutado, tengo andes en todas partes. Y la cárcel no es algo que uno tenga que tomarse, digamos, con tanta frialdad, con tanta facilidad, ni a ritmo de broma. Ya cuando te enfrentas a esta sentencia, cuando el juez te dice, te vas a ir a prisión inmediatamente y te trasladan a una prisión, como en el caso de él, ahí te das real cuenta de que perdiste lo más preciado de tu vida, la libertad. Y no se sabe, bueno, por 18 meses hasta marzo de 2026. Hay que ver qué se resuelve en la apelación, si él puede revertir los argumentos, pero a mí me parece que le van a confirmar en la segunda instancia. No sé, en base a la experiencia y a los casos que hemos visto, me parece que fue desastrosa esa primera presentación. Sí, realmente. Lo dijeron muchos abogados porque él, como dije, de verdad era un payasito respondiendo ante el juez. Y este era un caso serio, no era para burlarse. Hay que tomar en serio, creo, y con un poco de respeto a la justicia. De repente él, pues demasiado embebido de sus disqueconexiones o amistades, se sintió muy seguro de ir. Porque el poder marea. El poder marea. El poder marea y la cercanía al poder, a ver si te hace creer que porque estás cerca del poder, el poder también te asiste a ti. Y en realidad eso no ocurrió porque las amistades o los contactos que ha tenido, mira tú, en este momento se va a quedar completamente solo. Y todo el mundo marca diferencia o marca distancia con él. Así es, así es. Y seguramente cuando el juicio, ya se lleve a cabo el juicio, nos vamos a enterar de muchísimas cosas. Porque finalmente todo el mundo habla y a la hora que va a un juicio, porque tienes que disminuir tus años en prisión, etc. Tienes que y va a tener que echar a mucha gente. Pero creo que lo que ha destapado el caso Chibolín va más allá de la cuestión anecdótica. Va a decirnos qué tan putrefacto está nuestro sistema. Absolutamente, absolutamente. De eso hablábamos. Es más, fíjate que el editorial del diario El Comercio, el día siguiente de que estalla esto o a los pocos días, destacaba un detalle importante, que es algo que evaluamos en el noticiero también. Ojo, estamos hablando más allá de Andrés Hurtado, de minería ilegal. También. Estamos hablando de minería ilegal que consigue, por ejemplo, la devolución de un lote de oro. Imagínate, 200 kilos de oro. Él puede haber sido el intermediario, pero estamos hablando de hasta dónde llega el poder de la minería ilegal, como para torcer la mano de la justicia. Entonces ese era el punto y por ahí se destaca. Y mira, y si tú tuerces la mano, porque toda la vida hemos dicho, ¿no? Con plata tú compras todo. Compras políticos, compras jueces, compras todo con plata. Siempre se ha dicho eso en el país, pero creo que nunca se ha visto que sea tan cierto como ahora. Creo que hemos sido ese dicho, ese pensamiento de la gente. Bueno, acordémonos de Montesinos, ¿no? Cuando vimos la pila de dinero, cuando se compraban voluntades en el Congreso. Yo creo que no aprendemos los peruanos. Estamos en un momento, como decías tú, complicado. Creo que hace varios años esto se ha ido cada vez empeorando más. Y cada vez la corrupción ha ido avanzando a niveles que ahora ya no, ya es realmente asqueroso. Es vomitivo lo que estamos viendo. Sí, bueno, vamos a estar atentos al desarrollo del caso. Así es. Es lo que toca. Gracias, Mavia, por haber venido a comentar acá con nosotros.